¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. Amigable para ALTS Recientemente se anunció que este martes llegaría un cambio muy solicitado, permitiendo que las esencias de nivel 3 puedan ser obtenidas en personajes alternos. El cambio procederá cuando obtienes ya una esencia rango 3. Podrás comprarla a través de Mother, usando unos nuevos objetos llamados los Echos de Naya Lotha, lo que permitirá conseguir la esencia en dicho nivel para personajes alternos. Estos nuevos objetos que serán usados como moneda podrán obtenerse a través de casi cualquier contenido como mazmorras míticas, raids, pvp, visiones y asaltos. Finalmente está aquí, y la comunidad la ha recibido la noticia con mucho júbilo, pero también con cierta incertidumbre dado que no se ha especificado totalmente la cantidad de Echos que se debe conseguir, ni cuántos podremos adquirir por cada contenido que realicemos. De cualquier manera, el anuncio de este sistema finalmente implementado permitirá a muchos jugadores el poder tener una mayor libertad de jugar con otros personajes o hasta en otra facción, si así fuera el caso, y es bien recibida en general. Una tormenta se avecina Este 17 de marzo se tiene un anuncio muy importante por parte del equipo de Hearthstone, a través de un stream el cual Brian Kibler junto al equipo de desarrollo nos comentarán finalmente los planes para Hearthstone en este nuevo año, y nos prometen tener más que nunca. Este stream será retransmitido a través de YouTube y Twitch. El tan esperado anuncio de Hearthstone finalmente está por llegar. A este lo viene acompañado una imagen animada corta, en donde se puede ver a Medivh, Lunara y un extraño Murloc dirigirse a un lugar totalmente desconocido. El inicio de este año marca por supuesto la rotación de varios sets, dejando solo a 3, los del año del dragón aún vigente. Además esperamos que finalmente los anuncios para las cartas que pasarían al salón de la fama, los cuales hasta la fecha no se esperan cambios demasiado grandes. Como manera de recapitulación, recordemos que lo que viene posiblemente es el año del Fénix, dado a una imagen que se presentó en las redes de manera por algún error. La historia puede que esté centrada en el mago Medivh nuevamente, y según comentarios previos de invitados al Summit, sería uno de los mejores años donde muchos jugadores antiguos quisieran regresar. La pandemia continúa. Blizzard en vista de la ahora confirmada pandemia del coronavirus, ha tomado varias medidas con su equipo de trabajo en las oficinas de Irvine y Austin, en donde sus empleados trabajarían desde casa, prometiendo junto con esto, el continuar dando la mejor experiencia de juego y servicio al cliente. Los pasos que ha tomado Blizzard frente a esta amenaza son los esperados, es una medida a nivel mundial, y si bien la idea no es causar pánico, es preferible mantenerse seguros y evitar la propagación de este virus. Por otro lado, y en un tema relacionado, el caso que se presentó hace ya tantos años, que es la plaga de la sangre de Hakkar, ha sido de mucha ayuda para proveer a investigadores con información sobre el comportamiento humano, entre ellos del esparcimiento del virus, sea de manera intencional, como en el caso de Hakkar, o de no intencional en el caso del coronavirus, pero en este último al menos cuando las personas hacen caso o omiso a recomendaciones y colaboran con el dicho esparcimiento. La recomendación general en todo caso, sigue siendo mantenerse en casa, evitar reuniones sociales, y de nuestra parte recomendamos jugar wow en casa mientras la crisis pasa. Las visiones ahora más corruptas Un nuevo cambio llega esta semana para el sistema de corrupción. Ahora toda visión horripilante dará una recompensa, un objeto corrupto por Enzot al final de nuestras incursiones a estas visiones. Este cambio fue implementado tras haber escuchado las varias quejas de la comunidad por el escaso número de objetos de corrupción que se pueden llegar a obtener. Se esperaría con esto incrementar las opciones a los jugadores para probar más este sistema. El sistema de corrupción fue implementado con varios problemas. Originalmente pensado para reemplazar durante este parche al sistema de forjado por los titanes, no se tuvo a consideración que las corrupciones serían tal vez demasiado fundamentales para el progreso del contenido durante este parche. Tanto ha sido la escasez de estos objetos que se han reportado jugadores con tres o hasta menos objetos hasta ahora, dado que las corrupciones llegan totalmente atadas a la suerte. La implementación de este cambio tiene sentido temático inclusive y es bien recibido. Incluso más para aquellos jugadores que ya pueden completar con cinco máscaras una visión de manera completa. Los archivos regresan. Uno de los eventos favoritos de la comunidad regresa. Archivos. Y aunque esta vez no tenemos una nueva misión, sí tenemos una nueva selección de skins legendarias realmente increíbles. De las más destacadas son Ana y Farah. Y por si esto fuera poco, algunas de las mejoras para la funcionalidad del replay, la cual ahora puedes compartir con quien desees tan solo usando un código alfanumérico de seis caracteres que puedes conseguir dentro del juego. A pesar de que el evento no cuenta con una misión nueva, como ya se había anunciado previamente durante la revelación de Overwatch 2, se añadieron ciertos retos para que las misiones actuales, lo cual brinda una nueva capa de dificultad y un interés por volver a jugar estos modos de historia. Las skins, podemos decir eso sí, que están dentro de las mejores que han salido en los últimos eventos de archivos y cabe mencionar que la edición de estos retos también ayudan a conseguir incluso más skins, sprays y cajas adicionales para seguir adquiriendo objetos cosméticos dentro del juego. Michael Chu deja Blizzard. El escritor a cargo de la historia de Overwatch, el origen de personajes y una de las mentes creativas que ha estado desde los inicios ha decidido dejar Blizzard por nuevos rumbos. Esto fue anunciado por Chu a través de su Twitter en donde se despedía de Blizzard tras 20 años de trabajo en la compañía. Frente a esta noticia hay que recordar que Michael Chu no es el único a cargo de la historia de Overwatch, pero sí uno de sus grandes contribuyentes. Dentro del equipo también quedan a cargo a Lisa Wong, quien se unió en el equipo de Overwatch en el 2018, por lo que las preocupaciones por la historia del juego no vienen al caso. La historia continuará, pero bajo otra dirección. Chu deja un legado de historias, entre las cuales están la de Anna Bastet, Valkyria de Mercy y las historias de cómics de Tracer y Doomfist. Concurso de Arte ¿Te gusta el arte digital? ¿Tal vez la animación 3D? ¿Te imaginas dibujar un ambiente el cual has soñado mientras juegas y de paso ganar un tour por Blizzard, tener una tutoría con un artista senior y un año de WoW? Todo esto es lo que Blizzard busca en estudiantes de universidades alrededor de Estados Unidos. El concurso de arte que estuvo recibiendo trabajos desde noviembre 21 hasta enero 31 ya tiene ganadores. El mejor diseño de ambiente se lo llevó Alexander Kramer con su Celestial Terrace. Rui Roo ganó el diseño de personajes con su montura Tycho de Swift. Por otro lado, el concurso de efectos especiales se lo llevó Christy Doan con su Chaos Void. El concurso de animación se lo llevó Dahyun-B con su Two-Hit Combo Attack. El concurso de arte es una oportunidad única para los estudiantes que quieren aspirar con ingresar a Blizzard o tener incluso una mejor introspectiva en la industria de videojuegos. El reconocimiento que esto brinda y la oportunidad de aprender de grandes maestros en el área de animación o ilustración también es único. Lastimosamente, es un concurso limitado a universidades estadounidenses. De cualquier manera, podemos seguir apreciando de estos grandes trabajos. La temporada inicia. A Santuario llegó finalmente la tan anunciada temporada 20 con una serie de mejoras, nuevos buffs, nuevos sets y junto con esto, por supuesto, se han presentado finalmente variedad de nuevos builds y poderes también legendarios para el Arcanista con su conjunto Typhoon para el poder de Idras, el Santero con su poder Mundungu, los cuales coincidencialmente obtienen sus mejores resultados tras ignorar el buff de temporada y optan por irse por el contrario con el build tradicional de un poder de arma, armadura y joyería. Y aunque el poder que ofrece el cubo horádrico que permite obtener hasta tres poderes de un arma en el cubo o de tres de armadura suena prometedor, en algunos de estos casos los conjuntos dan resultados ser los consuficientemente fuertes como para evitar por completo esta modificación y por el contrario lanzarse por algo tradicional. Claro está, también la edición de nuevos poderes y la temporada llaman a jugar de maneras algo experimentales, pero en algunos casos tampoco rompiendo demasiado los esquemas de algunas clases. De todas maneras, este es el mejor momento para regresar a Santuario y probar todo este nuevo contenido. Naya Lotha llega a su fin El buscador de bandas finalmente incorporó esta semana la última pelea de la expansión en contra del dios antiguo en Zod. Es una oportunidad para aquellos quienes no han podido completar la historia del parche final de Battle for Azeroth y conseguir algunas recompensas y logros adicionales, entre los que están posiblemente conseguir el loot de nivel 440, una jugosa suma de mil de reputación con Rajani y Uldum y si no has derrotado al dios antiguo, pues ahora es tu oportunidad. A pesar de mucha crítica, Raid Finder sigue siendo la herramienta perfecta para jugadores sumamente casuales, quienes no poseen el tiempo para jugar en grupo, pero sí las ganas de completar la expansión y ver el desenlace de la guerra contra este dios antiguo. La pelea tiene una dificultad bastante reducida, sin embargo, no deja de ser un reto y un festival de wipes, al menos aquellos de quienes no tienen idea de cómo enfrentarse contra la locura de esta entidad. Claro, es también diseñado para personajes alternos o hasta mains de ciertas personas quienes les interesa los objetos, la posibilidad de que se corrompan y el bono adicional de reputación que puedes recibir. Overwatch League Solo Online Tras crecientes precauciones en eventos presenciales en relación al coronavirus, se ha decidido la cancelación total de eventos presenciales de la Overwatch League para el resto del mes de marzo y el mes de abril. El equipo se encuentra ahora trabajando en minimizar el impacto de latencia en los partidos para que los equipos puedan jugar sin complicaciones desde sus localidades respectivas. Se espera regresar a la liga este 21 de marzo en un nuevo formato online temporal. Originalmente se había anunciado la cancelación de todos los eventos de la liga hasta nuevo aviso para los meses de marzo y abril. Sin embargo, con las complicaciones de horarios que esto acarrea y la constante emoción de los fans, quienes más que nunca estarían atentos de sus equipos para sobrepasar estos momentos de crisis mundial con una manera de entretenimiento como es la liga. Afortunadamente el equipo de la liga está trabajando actualmente en realizar una reestructuración de calendario para iniciar la siguiente semana y que la emoción y partidos continúen con aparente normalidad. Recuerden seguir apoyando a sus equipos desde casa. Este es el mejor comentario de la semana pasada. La semana anterior preguntamos ¿Cuál es tu mejor memoria de Hearthstone y cómo planeas festejar el aniversario? Claret Garrido nos dice ¿Mi mejor ¿Mi mejor recuerdo de Hearthstone? Sin duda la primer y única vez que llegué al rango 2 con la clase de pícaro la cual sigue entre mis favoritas y espero poder celebrarlo llegando a mil victorias con ella en compensación a la diversión y mejora que como jugador me ha dado pese a todos los nerfs que ha sufrido. Y ahora cuéntenos Blizzholicos ¿De qué crees que se tratará la siguiente expansión de Hearthstone? Queridísimos Blizzholicos solamente queríamos recordarles que sigan haciendo caso a las recomendaciones de salubridad frente a esta crisis mundial y quédense en casa jugando algún juego de Blizzard para apoyar esta medida durante toda la semana vamos a tener una serie de streams y más videos para que puedan también disfrutar del contenido que hacemos y puedan seguir jugando con nosotros manténganse seguros síguenos en nuestras redes sociales y sintoniza nuestro live stream pescando con humor rock a través de facebook live todos los lunes